La bendición No, no, no pasará No, no, no pasará Y se lo hace el fin Es el Señor que va Santo, santo, santo Aquel que no nos vive Cuando se nace tanto en la tierra Y en el cielo 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 Y en la tierra pasará O a tu palabra no pasará En el cielo y en la tierra pasará O a tu palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará ¡Agollar! 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 ¡Con la espada de Jehová! 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 Angolian 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad al Espíritu de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Gracias por ver el video ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.